12 y 42 del mediodía, vos sabés que yo tengo un presentimiento, ¿no? Porque a esta hora yo sé que hay un muy buen aroma en tu cocina y pensar que hay gente que no quiere ni entrar a la cocina por los malos olores. Es por eso que la Liga Sanitaria tiene una promoción imperdible. Se trata de la limpieza ecológica de graseras por solo 1.470 pesos. Lo que tenés que hacer es llamar al 4224-4114 y agendar tu servicio. Te repito, la Liga Sanitaria 4224-4114. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciéndoles como siempre por vuestra compañía, deseándoles una muy buena jornada, recomendándoles que se cuiden en el mar, en el tránsito, del sol y también de las... Estar atentos a las recomendaciones sanitarias en materia de COVID-19. Que pasen muy bien. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!